hola mi nombre es andrés gómez y soy profesor de la universidad de afit en el vídeo de hoy vamos a seguir hablando sobre escalas pero les voy a mostrar algunas estrategias para hacer que esas escalas estén más rápidas este este mismo algunas de estas estrategias perdón las pueden utilizar también para otros pasajes de semicorcheas entonces ya habíamos hablado del mapa de 3 y 4 y la idea es que estudien las escalas todas seguidas este este primer ejercicio es cuando ya tengan las escalas más o menos bien aprendidas para que empiecen a buscar la sonoridad bonita de la escala entonces lo primero que vamos a hacer es estudiar por aparte esos patrones de 3 y de 4 pero entonces aislarlos tocarlos varias veces hasta que encuentren un punto donde donde encuentran el tipo de sonoridad que quieren si están buscando que sea una sonoridad grande o si están buscando que sea una sonoridad un poco más estacato más clarita depende mucho de lo que estén buscando en ese momento como saben en la música es de muchísimas búsquedas y estos vídeos solamente pueden hacer o pueden ayudarlos hasta cierto punto tienen que estar consultando con sus maestros idealmente entonces primero hacer ese patrón de 3 estoy buscando que sea muy 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 cortico y muy articulado y después 4 por ejemplo tengo que buscar un poquitico más este movimiento circular para buscar un poquitico más de que estén parejitas las escalas acuérdense cuando estén estudiando siempre siempre buscar secciones pequeñas que puedan mejorar que puedan controlar y que puedan que sepan qué es lo que pueden hacer con cada una de esas secciones bueno la segunda parte del estudio entonces sería estudiar ese cambio de pulgar entonces el patrón de 3 sería ir de 3 hasta el pulgar o sea cuatro notas y lo mismo hacerlo varias veces a medida que lo van haciendo van escuchando qué es lo que está débil y van aprendiendo a a diagnosticar qué es lo que tienen que mejorar hagan de cuenta como que ustedes están diciendo una palabra varias veces a medida que no lo va la va diciendo va encontrando cosas distintas entonces lo mismo pasa con cuando no está estudiando aquí por ejemplo lo mismo me falta un poquito más de como de salir con el codo y el otro patrón que sería fa so la si do después de que ese patrón está más o menos al gusto de uno idealmente al gusto entonces empezaría a agregar otras notas etcétera sí pero ir agregando de a poquitos bueno y lo la última cosa que pueden estudiar o que les aconsejo hoy que pueden estudiar es empezar a hacer a a generar o a identificar los impulsos que es un impulso un impulso es en una caída que tenemos que nos genera unos rebotes y los impulsos son muy buenos porque nos ayudan a organizar la coordinación de las dos manos acuérdense que la parte derecha del cerebro controla la parte izquierda motora y es la que recibe la parte sensible de la parte izquierda y el cerebro izquierdo es el que controla la parte derecha eso está interconectado por una cosa que se llama el cuerpo calloso y ese cuerpo calloso mientras más organizado y más milinizado esté mejor la conexión piensen ahorita que estamos con todo esto piensen en las conexiones de por teléfono cierto que a veces hay un delay hay un retraso entre lo que nosotros decimos y lo que escucha la otra persona y lo que la otra persona se demora para decirnos el que nosotros hagamos este tipo de coordinaciones lo que hace es que mejora esa conexión de internet para que la llamada sea más clara hagan de cuenta que la mano derecha está tocando es la que está tocando por allá en otra ciudad y la mano izquierda está tocando aquí si esa conexión no se mejora nunca van a estar a tiempo entonces lo primero es hacer puede ser impulsos de a uno que era lo que habíamos hablado en otro vídeo de la utilización de peso y estas escalas las pueden hacer con buen peso buscando un sonido redondo bonito y que estén relajados que estén con los brazos relajados bueno de ahí entonces sería un impulso por dos notas y ya y haríamos dos octavas sí fíjense que en la primera bajo y la segunda que es el rebote de ese impulso subo ahora voy a hacer uno de tres entonces haría tres octavas y obviamente bajando por la duración del vídeo no lo voy a hacer bajando y la última sería de a4 voy a hacer otra escala hagamos mi mayor lo mismo impulsos de a4 lo pueden estudiar incluso con el mismo pulso entonces y obviamente con la bajada cada uno otra vez no lo hago por la duración del vídeo espero que este vídeo les haya ayudado en estos de las cosas que pueden hacer todos los días dentro de esos 10 20 minutos que hagan de escalas como en otras ocasiones si tienen preguntas me pueden contactar por la página web que encuentran en la descripción andres gómez bravo puntocom o por los comentarios de youtube muchas gracias